Gracias. ¡Venga, Omar! 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 I aquí van, doncs, els atletes, en la compensació corresponent degut a la gran participació en qualitat i cantitat. I tenim a Ilias Fifa del Fútbol Club Barcelona, guanyadora de la passada visió de la Jean Buen, que pren el comandament de la cursa. Fifa, que el recordem aquí mateix a Mataró l'any passat, en motiu dels campionats de Catalunya, guanyant la prova en 13 minuts i 31 segons. Avui, doncs, ben de PageMaker, de Llebre, en aquesta cursa dels 5.000 metres. En farche. Si no, en farche. Ni, en farche. ¡Ei, un farche! ¡Ei, un farche! ¡Ein farche! ¡Algada, yaí! ¡¡Ara, Omar! ¡Ei, un farche! ¡Venga, Omar! ¡Venga, Omar! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, Omar! Ilias FIFA, que los ha colocado en fila de uno. Mientras que por el exterior, con el pitrall 65, los corredores africanos, Quibet y compañía, se acosten al cap de la cursa. ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Que vayas! Iván Tirado, si te lo llençador de disc, puedes pasar a recoger el teu artefacto, el teu disc, ya que no lo has pasado a recoger. Iván Tirado, tenemos el teu disc a la teva disposición. ¿Qui vete a la primera posición? ¿Qui vete a la primera posición? Demanem, sisplau, el marcador de perxes, si és tan amable de girar-nos el marcador per poder donar un cop dur i gràcies. 5 metres, 11 centímetres a la perxa masculina. 8, 5, 8, 10. 5, 9, 10. 6, 9, 10. ¡Vamos! 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 El Eta Marroquía Tenen una certa ventaja Sobre els seus invariats perseguidors ¡Vamos! 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 Tres votos por el final. Y ven piedra a Mansur. ¡Vamos! 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 Per davant, la F1 del FC Barcelona. També l'atleta de la Iotania, el Marc Roig, especialista en marató, y que este año, aquí mismo, en Matarosa, en la Marató y la Plata...